Canciones inéditas de FG disponibles para grabación Canciones inéditas Pelón pero bien peinado Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar Mi barba bien recortada como siempre a pantallar Mi botella de bocanas nunca debe de faltar Y aunque tengo poco pelo yo me debo de alinear Pelón pero bien peinado 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 Y seguimos bailando con el pelón Pero bien peinado Pelón pero bien peinado Pelón pero bien peinado Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar Mi barba bien recortada como siempre a pantallar Mi botella de botanas nunca debe de faltar Y aunque tengo poco pelo yo me debo de alinear Pelón pero bien peinado 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 Pelón pelo neto, cabeza de cuete vendiendo tamales de cinco y de siete Pelón pelo neto, cabeza de foco Traigo mucha seda y muy nagua de coco Pelón pelo neto, cabeza de cerillo Ya no fumes tanto que estés muy chiquillo Pelón pelo neto, pelón peloncito ¡Al party vámonos ya! Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Amén.